Y yo Voy a mi pregunta ¿Dónde está lo que cumple el año que no lo vea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy estoy feliz Dice ¿Cómo le dice? ¿El qué? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Qué? 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 El primer día me hiciste falta El segundo te llamé ¿Y el tercero? El tercero fue la vencida ¿Y el cuarto? Y el cuarto me desacate Vamos a desacatarlas El primer día me hiciste falta Y tú hasta las 7 de la mañana Mañana no se trabaja En lunes tampoco Oye, vine No me quiero que me quieras No, no No me quiero que me quieras No me quiero que me quieras No me quiero que me quieras Oye, vine No me quiero que me quieras No, no, no No me quiero que me quieras No me quiero que me quieras ¡Aquí tuve, ¡sá! ¡Aquí tuve, ¡sá! ¡Jurujá, que 놓ocí tu compare! ¡Badった! ¡Oquí tuve, ¡sá! ¡Papá, que tuve, ¡sá! ¡Aquí tuve, ¡sá! ¡Oquí tuve, ¡sá! ¡Cállate, patrón! ¡Cállate! ¡Aquí ya vamos a hacer! ¡Badった! ¡Bad then, bro! ¿X Roducia y Santiago, Santiago? ¡Santiago, Santiago! ¡Rice Kariño, falou! Se te asoman a la mesa y que mi casa no dale